Bienvenidos a un nuevo vlog, hemos pasado absolutamente todo el mundo la noche aquí, soy el primero en despertarse Acordaros que ayer nos echaron literalmente de casa y hemos tenido que pasar la noche literalmente debajo de un maldito puente ¿Qué hacemos hoy? ¿Dónde vamos a dormir hoy? ¿Qué comemos hoy? Si es que no tenemos ni un maldito euro, ni uno Están incluso pasando coches A ver si alguien nos puede ayudar o si no nos la tendremos que buscar por nosotros mismos Por lo cual hoy va a ser un vlog super mega ultra Cuidado vale, que Ari se cae Trae random para ver que es lo que pasa Gaviotas por ahí, me cago en la leche ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Joder ¿Dónde dormimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? Si es que no tenemos nada Quedaros hasta el final del video porque creo que va a ser un vlog espectacular de absolutamente todo lo que pasa Porque a lo mejor vamos a tener que ir a pedir comida Si, literalmente ir a pedir comida por la calle a gente que no conocemos Porque es que no tenemos ni un euro Y todo el mundo está aquí dormido La verdad es que nuestra situación no es nada, pero que nada, nada graciosa ni agradable Hoy hay que sacar adelante toda esta familia, sí o sí Chavales, buenos días, buenos días, repito, buenos días Ha amanecido, ya hay sol Me duele el cuello Qué buenos días Ya hay sol, ya podéis despertaros Por favor, cuidado, 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 que te caes Yo he podido haber venido sola, estoy resfriado Ari, levántate Ari, buenos días ¿Alguien ha meado ahí o algo? Porque huele muy mal hoy, eh Yo no he hecho absolutamente nada, eh Real que tenemos un problema muy, pero que muy grande No tengo hambre ¿Tenemos agua ni que sea? No, no tenemos absolutamente nada, no tenemos ni siquiera ni un maldito euro Ni un maldito euro A ver, yo creo que tengo los 20 euros que dije, pero los tengo en casa ¿Cómo que los tienes en casa? ¿Cómo te has dejado los 20 euros en casa? ¡Eeeeh! ¡Pero no, 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 no! Que oye, que nos han robado la bolsa ¿Qué bolsa? La de comida ¡No! ¡No! ¡Hostias! No me fastidies, tío O sea, que nos han robado la bolsa de comida No me fastidies, tío ¡Y vamos a comer! Me cago en la leche Vale, chicos, yo lo que haría es real Ir a casa, intentar colarnos, intentar conseguir los 20 euros de franela Y después Yo creo que tengo algo más de dinero, tengo 5 euros o así en efectivo Pues 5 euros, lo que sea Y después ya buscarnos otro sitio para dormir Porque estoy seguro de que la policía de este pueblo, como nos ve así, nos va a echar de aquí ¿Pero por qué nos tiene que echar la policía? Si no, también podemos ir a... Podemos ir a la policía a ver si nos dejan, ya no sé, cuarto No hay ningún albergue en el pueblo, tío No, no hay nada Así que vamos a irnos a casa Vamos a ver lo que hay Y sobre todo, cómo está la casa Porque la casa puede estar sin maldito techo Salga, calla, no digas eso, bro, no digas eso, bro Porque ayer, cuando salíamos, vi que estaba la policía Y después estaban los peritos del banco Así que vamos a ver lo que pasa en casa Si seguimos teniendo techo o no Porque la verdad es que estoy rabiando De dormir en este puente ¡No! ¡No me lo pude! ¡Hostias! Os lo dije, os lo dije que había visto a la maldita policía Líneas de no pasar a casa O sea, literalmente es que no podemos entrar a casa Creo que sí, a la raballa No, no, no Nos cae un multón de la parra Hay que hacer una broma O sea, no tenemos ni un euro Y vamos a pagar una multa No, voy a entrar a coger mis... No, pensar una cosa Esta ya no es nuestra casa Si nos colamos es como si entráramos a cualquier casa de aquí Pero podríamos hacer una cosa Que solo entre uno Que coja cosas para todos Y los demás pues Así si se la carga Pues se la carga uno Pero escúchame como Hay alguna persona ahí dentro Nos revienta la policía Que no habrá nadie ahora Hoy no hay nadie Yo he estado pensando antes Y tengo un amigo Que tiene un yate abandonado Cerca de aquí En el puerto Y nos podríamos colar Porque sé dónde están las llaves Y creo que seguirán ahí Estás flipando Yo en yate Y estos no voy Es mucho mejor eso Que dormir otra vez Debajo un puente No me voy a ir Y ahí somos Pac Nosotros nos vamos a ir Vamos a probar No tenemos nada Hay Pac con la Pac Somos Pac ¿Qué vais a ir usted? ¿Estáis enfermos? ¿Vais a dejar aquí la casa sola? Vale, no Guille que se quede vigilando Y si no ve nadie Mañana intentamos colarnos en casa Ya estoy bien Y todos vais a ir a dormir Perfecto Y me quedo yo aquí solo Si no quieres venir Pero que no es que lo quieran No vamos a dejar esto solo Pues yo me voy a ir No estás aún ahí dentro Somos Pac Así que nada Guille Si te quieres quedar aquí Pues yo me voy a quedar aquí Podemos ir andando Adiós Ya te diremos qué tal Guille Que os vaya muy bien Yo me voy a quedar aquí Estáis flipando Y me voy a ir al mar Esto de estar loco Se quieren ir al mar Y dejar la casa aquí sola Cuando tenemos mil cosas aquí dentro Es que las tarjetas no funcionan Pero funcionará algún día Y podemos pagar lo que haga falta Pero ahora mismo Yo no quiero dejar esta casa Porque tengo el ordenador Tengo mil cosas Así que yo soy partidario De quedarme aquí Y no irme Ellos que hagan lo que quieran Que manden a Maximo House Si quieren Pero yo soy Team Maximo House Pues Maximo Squad Por primera vez Hay buenas noticias Y es que acabamos de llegar Justamente al puerto Dios mío Espectacular Ala Nunca había visto tantos barcos Es que mirar esta auténtica locura O sea Un montón Pero que un montón Un montón de barcos Pero Nacar ¿Cómo vamos a saber Cual es el barco Donde nos tenemos que colar? Que sí Que yo lo sé Está por aquí Al final del todo ¿Pero estás seguro De que básicamente Nos vamos a poder colar? Es que está cerrado esto Y aquí hay cámaras Mira Joder Aquí sí hay cámaras Chaval Hay más cámaras Que en nuestra casa A ver Hay la probabilidad De que venga un vigilante Porque hay un montonazo De vigilancia aquí Y venga a llamarnos la atención Para que nos echen de aquí Y nos llames a la policía Y después le expliquemos la cosa Y decir que somos básicamente vagabundos O qué Y seguro que no hay nadie En el barco encima Vamos a probar Y a ver si no nos pillan Si nos pillan Pues está todo perdido Pero si no nos pillan Tenemos casa Tío O sea que nos la estamos jugando O sea a todo o nada Es esta puerta ¿No Nacar? Pero escuchen Obviamente está cerrada Nacar Es difícil entrar Porque aquí están las cámaras Es muy peligroso Es un montón de la hostia Y ahora que tenemos Las malditas cuentas congeladas Pues la verdad es que estamos jodidos Pero sería mejor en comisaría Al menos nos pasaría un frío No becario Es el último recurso que tenemos Así que lo vamos a hacer Esto lo hago ¿Cómo nos vamos a colar? Vale me voy a intentar colar yo Por el lateral de la puerta Pero hay un problema Me puedo caer al agua Además este agua es muy verde Y muy tóxica Porque pensad que están todos los barcos Los motores y todo ¿Y cómo te vas a colar ahí? A no ser que te cuentes en el barco de otra persona Eso sería un peor Porque es como si entraras a una casa O sea es súper ilegalmente ¿Qué hacemos? Va rápido, rápido, rápido Que nos están vigilando las cámaras Rápido Yo voy a disimular un poquito por aquí Como si no estuviera pasando absolutamente nada No estoy simplemente mirando los barcos Vale vosotros disimular por aquí Y yo voy a intentar Pues qué bonito es Sí, sí, sí O sea realmente es súper bonito El cielo está súper mega chulo Está muy chulo Está muy guay He visto un vigilante He visto un vigilante Tranquila, tranquila, tranquila Sí, la verdad es que este barco Me gustaría comprarlo El día de mañana yo creo que este barco Va a ser para mí No estamos haciendo nada ¿No puedes coñerme, coño? Que no se disimular A ver, ¿qué quieres que haga? ¡Pare, acarar! ¡Corre, corre, corre! ¡Tan fácil ha sido! O sea, tan fácil ¡Tan fácil! ¡Corre, abre la puerta! ¡No, claro! ¡Abre la puerta! 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 ¡Corre, corre! No está pasando absolutamente nada ¡Corre, corre! ¡No se ven que los últimos! Vale, el barco está justamente Al final del todo ¡¿Vean sin todo?! Sí, está muy lejos Nos pueden pillar la cámara, ¿eh? Aquí nos pillan Vamos un poco Vale, vamos a ir rápido Pero tranquilos No, no corres mucho Porque si no Van a querer que nos hemos colado Que es la verdad Pero bueno, tranquilos Yo sí que sí Os diría de ir un poquito Bastante, bastante Bastante más rápido ¿Qué más rápido? Yo creo que habría que ir Un poquito más rápido Incluso yo me voy a tapar Justamente con la campucha Vale, vale, vale Creo que es este Creo que es este ¿Esto? ¿Y cómo saltamos? ¿Saltamos ahí o qué? No, este no es Vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Rápido, chicos Yo os diría de ir rápido Porque la verdad es que si no Estamos bastante percojodidos ¡No! ¡Oílo! ¡Oílo! ¿Pero qué es eso? ¡Es un barco, un yate Súper mega de lujo! ¡Es el muy grande! ¡Oílo! ¡Oílo! ¡Es enorme! ¡Ya los tenemos! ¡Está abierto, bro! ¡Oílo! ¿Pero cuánto dinero? ¿Costará esta barbaridad? No lo sé, tío Pero es una locura ¡Yas! ¡Oílo! Ya no tendremos que dormir en un barco ¡Uy! ¡Te arpa! ¡Win Roser! Hermano, hermano Esto es una puta ida de olla, bro Y el nombre, el barco y todo, ¿eh? Está la puerta abierta, ¿eh? ¡Hala! ¡Quita de olla! ¡Esto es muy grande! ¡Quita de olla, chaval! ¡Quita de olla! O sea, ¿os dais cuenta que vamos a pasar de dormir debajo de un puente a dormir en un puto yate enorme? Ojalá no cantes victoria alta porque hay que entrar y ver cómo está Porque a lo mejor por dentro no tiene camas ni nada Pero que no tiene que ver con eso Tiene que ver con que no haya nadie Esto es mucho mejor que un puente Vale, chicos, también me he dado cuenta de que hay unos vecinos detrás Y nos están mirando muy, pero que muy raro Así que yo entraría Yo entraría bastante Tenemos que comportarnos Está pasando Sí, es nuestro el barco Sí, es 100% el nuestro Maximo Escobar, de verdad No olvides suscribiros al canal que es absolutamente, totalmente gratis Lo que estamos haciendo es una auténtica locura Nos hemos despertado debajo de un puente Y posiblemente acabemos durmiendo en el yate Así que quedaros hasta el final del vídeo Porque estoy seguro que van a pasar cosas espectaculares Suscribiros al canal que es totalmente gratis Porque aquí ahora hay vlogs siempre todos los días A las 8.40 8.40 Así que activar la alarma a las 8 y 39 para llegar a los primeros Porque si es los primeros, ¿qué pasa? Que nos damos un pedazo de corazón Sin comentar y dejáis vuestro pedazo de aquí Yari, ¿cuántos likes en este vídeo? 45.000 45.000 en este vídeo La verdad es que me jode muchísimo Maximo Squad No poder abrir el Maxi Calendario de Adviento Pero bueno, es lo que hay, no pasa nada Al menos podremos dormir No sé si al 100% pero en este barco Porque posiblemente a lo mejor puede llegar un vigilante Porque nos hemos colado y nos han pillado las cámaras Pero bueno, no pasa absolutamente nada Acordaros que el día 31 de diciembre a las 11 de la noche Habrá un directo en el canal de YouTube Haciendo las Maximo Campanadas Donde estaremos absolutamente toda la Maximo Squad Pasando el año nuevo del 2022 al 2023 Junto a vosotros con las uvas Así que día 31 a las 11 de la noche Activaros una alarma para estar ahí Porque va a ser una auténtica locura Vale, pues vamos por la pasarela Tío, que es muy fácil Pero ¿Cómo nos vamos a meter en la maldita pasarela? Si nos vamos a poder caer al agua, tío Mira, mira, mira Nunca subió a un barco, tío Pues no, o sea Ostias 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 Yo no hago eso Yo eso no lo hago Vale, becario Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, becario Con mucho cuidado, eh Ay, no, que locura de barco Tres, dos, uno Qué subrealista Qué subrealista es esto Qué subrealista es esto Qué subrealista es esto Perfecto, estoy dentro del barco Vamos, Ari, vente Vamos, Ari, venid Venid, 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 venid Va, dale, dale, dale Ari, tres, dos, uno Ahí, 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 ahí Vale, vale, para adentro Va, adentro Vamos, franera, va Una, dos, tres Perfecto, perfecto Es una locura Vale, muy bien, Arta Estamos en el barco Hay un problema Cómo encendemos la luz Cómo ponemos la calificación Pero da igual Vamos a morir de frío, bro Pero que sí Pero que morir Yo aquí cierro Si después no estábamos en el puente Pasa, pasa Nos vamos al puente Hay que cerrar Hay que cerrar Hay que cerrar No nos puede ver nadie Vale, pero es muy importante Buscar dónde está la luz Y no podemos salir del barco Si salimos de aquí Nos van a ver Y nos van a echar Nacar, pero no pidas lujos Porque si en el puente Ya no teníamos nada Y no pedían nada No pidas aquí malujos No es que pida malujos Es lo que hay Yo aquí no tengo tanto Vale, chicos Vamos a ver el barco Vamos a ver el barco La verdad que sí Sí que es verdad Que mirad O sea, el barco está un poco destrozado Justamente por aquí Bueno, está como Está hecho ordenado Espera, está dejado O sea, está medio abandonado Vamos a irnos de aquí Vamos a ver los camarotes Porque en estos barcos Hay unos camarotes gigantes Vale, a ver Están súper estrechas Esto es muy grande, tío A ver, cuidado, cuidado ¡Sí, qué hay! ¡Lacar! ¡Ay! ¿Qué hay, Aris? ¡Cuatro habitaciones! ¡Cuatro habitaciones, chavales! ¡Cuatro habitaciones! Vale, aquí hay una capitán A ver A ver, entra Dale, dale Naca Está cerrada, tío Está cerrada, serio Pero ¿por qué no puede ser más fácil, tío? ¿Hay alguna abierta? ¡Ay! Sí Joder, cerrada o cerradísima Vamos Qué guapada, chaval Hostia, qué grande ¿Qué es esto? Hola, que tiene un espejo en el techo Y todo ¡Una cama doble! ¡Aquí me voy! ¡Una cama doble! ¡Una cama doble! ¡Vale! Vale, chicos Voy a ir arriba a intentar encender la luz Voy a buscar pañuelos Hay agua Así me ducho ¿Qué tenías que no me puedo duchar? Sí, es perfecto Es perfecto ¡Vale, perfecto! ¡Vamos! Hay agua, perfecto Nos podemos duchar, chicos Tenemos una habitación ¡Mirad! Hay otra habitación Hay otra habitación Perfecta ¡Oh, oh, 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 oh! Es grande Es la mía Es grande Esta es la mía ¡Uy, qué duro el colchón! ¡Bien! ¡Tenemos otra cama! Mi cama No es tu cama Vale, chicos No esperéis por las camas Tranquilos ¡Y aquí, mira! Hay otra habitación Es perfecta ¡Mira! A ver ¡Tenemos dos! ¡Ay, por mí! ¡Tenemos dos! ¡Tenemos dos! ¡Tenemos dos! A ver si aquí también ¡Mira, mira! ¡Hay un truco! ¡Oh, Dios! ¡Qué ausentica activada, chaval! Vale, no, sí Mejor la otra para vosotros Para mí esta Que mirad qué pedazo No te lo crees ni tú Vale No te lo crees ni tú ¡Hola! ¡Qué guapo, chaval! Este barco es literal, literal Ven, cuidado No os caigas al agua Porque el que se caiga al agua La verdad es que está bastante Pero bastante incontenado A la muerte Sí, este vamos Este agua está, vamos Súper mega ultra tóxica Porque el agua del puerto Estoy segura De que está Vale, vale, vale Pues pasamos rápido Pasamos rápido ¡Joder! Mirad esta auténtica locura Esta maldita vista Tenemos un súper mega ultra marco, chavales ¡Ahhh! Literalmente estamos en un mega ultra marco Súper mega tocho ¡Hola! ¡Qué pasada! Literalmente es que parece Literalmente un coche Efectivamente Un coche, no Es como tres súper coches O sea, parecen cinco coches aquí juntos ¿Sabes? ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Oh, no, no, no! Se está moviendo algo en el agua Se está moviendo algo en el agua Es un monstruo ¡Mira, mira, mira! ¡Que me va! Me da muy mal rosa Es un monstruo marino ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¡Míralos! ¡Míralos! Son peces gigantes Son peces gigantes ¡Pranela! ¡Dios! ¡Una suerte! No estoy consciente de la suerte Que hemos tenido Estar aquí, tío Es una locura ¿Tú no lo has visto? Pero ya se tiene las luces Hemos puesto las luces Sí, las está buscando, tío ¡Qué locura, bro! Lo único que me falta a mí Es arrancarlo, de verdad Yo quiero dar la nota ¡Mira, mira! ¡Y esta luz no! ¡Una, es que realmente Tiene que mirar la forma Es una semejante locura, tío Es que mirar cómo se ve Esta cosa Se ve espectacular El barco es la hostia ¡Dios, qué guay! Pues nada, Máximos 4 Lo que vamos a hacer ahora Para no llamar tanto la atención Porque si, fijaros Nos verían absolutamente Todo el mundo Con la cámara Y la verdad es que eso Muchas veces Es un bastante grave problema Es apagar la cámara Irnos para abajo Esperarnos hasta la noche Vamos a intentar dormirnos todos Vamos a intentar descansar ¡Y ya volvemos! ¡Tenemos casa! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Así que nada Y cuando caiga la noche Veremos lo que pasa Después de que absolutamente Todo el día haya sido Medio perfecto O sea, acabamos de conseguir Un maldito yate Del ojo impresionante Pero ahora ha venido Un problema Espectacular Que tenemos que solucionar Y es que nos tendremos Que ir de aquí Sí, o sea Nos tenemos que ir Urgentemente de aquí Diréis, ¿Harta? ¿Qué ha pasado? Pues mirar Básicamente Martina Me acaba de enviar Este maldito audio Por la noche Perdón, ayúdame Me coloco en casa O sea, se ha colado en casa O sea, está en la maldita casa Máximo Squad Está dentro de la maldita casa Pero es que en la casa No sé si os dais cuenta Pero es que está La policía La gente del banco Y está súper controlada Porque hay peligro de derrumbe De hecho, seguramente Hayan vaciado las dos casas Que tenemos A la izquierda y a la derecha Que son las de los vecinos Para que no pase nada He intentado ir a la gaming Pues normal Pero escuchamos los ruidos De los trabajadores Que decían que la casa Se iba a derrumbar Porque el techo Estaba a punto de caer Pobre Martina, tío Es que está medio llorando Y claro Yo a ella esto No se lo he dicho directamente Yo, o sea Ya acaba de enterar ella O sea, ella ha ido Ha visto la cinta De los policías Se ha colado en casa Y se ha enterado Por su cuenta De que la casa Se iba a derrumbar Y que nos hemos ido No sabía qué hacer He ido corriendo Y al armario Pobre Martina Pues para esconderme Se ha escondido en el armario Y voy a quedar ahí durmiendo He visto un montón de gritas A los señores Es decir, que esto fue fatal Que se va a derrumbar Y no sabía qué hacer No sé qué hacer Hasta que me voy a quedar ahí Durmiendo Porque estoy súper preocupada No sé si os estáis dando cuenta De lo grave que es esto O sea, tenemos que ir Ahora mismo A la casa Tenemos que colarnos A nuestra antigua casa Por así decirlo Sin que la policía Se dé cuenta Sin que los trabajadores Del banco Se den cuenta Para salvar a Martina Vale, vamos a ir justamente Hacia el barco Y claro, ahora mismo Voy a tener un problema Súper mega Ultra serio Y es que creo que absolutamente todos Tanto Nácar Tanto Becario Tanto Franera Van a querer obviamente Volver a la máximo house Para recuperar a Martina Pero la cosa es Ari O sea, Ari creo que Como odia a Martina ahora mismo Y no le cae absolutamente Nada, nada Pero que nada bien Creo que Ari Me va a echar la bronca Del copón Se va a ofender conmigo Entonces tenemos un grave Pero que grave Grave, grave, grave Problema Porque Ari No se va a querer ir Del barco Porque es normal Porque hemos llegado hoy Y Martina le cae fatal Y estoy 100% seguro De que ahora mismo Va a haber unos problemas Terribles Pero es que tengo que recuperar A mi hermana Martina Sea como sea Acabas de llegar al yate Aquí mucho, pero mucho cuidado Porque literalmente Es que nos vamos a caer Dale Fran, vente, 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 vente Buah, que crees Que me va a decir Ari ahora mismo Yo creo que te la va a liar heavy Es que claro Esa es la cosa, tío Pero bueno Tengamos los mejores pensamientos Seguramente ahora mismo Todo el mundo esté durmiendo Así que vamos a despertarlos Vamos a tener una reunión Y vamos a hablar Con absolutamente todos Vamos para adentro Dios mío Qué frío que hace En la maldita calle O sea, no os podéis ni imaginar Pero bueno Menos mal que tenemos ahora mismo Literalmente un puto barco Que nos hemos colado Y estamos calientes Y estamos bien Vamos a entrar a la habitación de Nacar Y vamos a hablar De lo realmente importante Nacar Hemos tenido un problemón Pero un problemón Un problemón Un problemón Del 1 al 10 Un 15 Pero del 1 al 10 Un maldito 15 Y es que vas a flipar Y es que tenemos que volver A la Máxima House ya ¿Cómo que volver a la Máxima House? ¿Por qué? Pues escúchame Nacar Me acaba de enviar Un maldito audio A Martina diciendo Que se ha colado en casa Que ha visto un montonazo De policías Que los trabajadores Han cerrado Tanto tu habitación Tanto mi habitación Gaming Y Martina está diciendo Que posiblemente El techo de esas habitaciones Se haya caído ya Y Martina Está literalmente Encerrada en mi armario Escondiéndose en los trabajadores Y dice que va a dormir ahí Que le da igual Pero, pero, pero ¿Qué hacemos tío? Nos vamos ya Pues escúchame Yo creo que la mejor opción Es irnos ya Porque es que Imagínate Es que es Martina Es una niña de 10 años ¿Y dónde dormimos hoy? Pues escúchame Tendremos que volver Debajo del puente con Martina Imposible Nacarillos ¿Y qué hacemos tío? Quedarnos aquí Y ir mañana ¿Cómo vamos a quedarnos aquí Nacar? Escúchame Que Martina literalmente está Escondiéndose en la policía Durmiendo en un jodido armario Bueno tío Pues yo que sé Que se vaya tío Que vamos a por ella Yo que sé Vamos a hacer algo No, pero es que yo creo Que deberíamos de ir a por ella ¿Sabes? Bro, pero como esto lo escuché Ari La bronca que te va a echar Va a ser buena, eh Escúchame, acompáñame Porque se lo tenemos que decir O sea, yo por mí me iría ya Vamos, vamos Venga, Aria Escúchame, vente Que tenemos que hablar De una cosa todos ¿Pero qué ha pasado? Tú hazme caso Y ya está, vente Aria Aria, escúchame ¿Qué quieres? Levanta Tenemos una cosa muy Pero que muy importante Que hablar Se renea absolutamente Todo el mundo aquí Porque hemos tenido El problema posiblemente Más grave De absolutamente Todo lo que nos ha pasado En esta historia Estamos ahora mismo En un mega ultra barco Súper guapo Sí Pero la esperanza De dormir aquí Es igual a cero ¿Por qué? Tenemos que volver a la casa ¿Lo han reparado? ¿Lo han arreglado? No, no No lo han arreglado Y es que tenemos que volver A la casa Por Martina ¿En serio? Yo no vuelvo a la casa Que se le caiga el techo encima A mí me da igual ¿Tiene peligro de derrumbe a mí? Yo me iría mañana por la mañana ¿De derrumbe a mí? Es que quiere dormir otra vez En el puente Que no ¿Cómo vas a dormir otra vez En el puente? ¿Estás loco? ¿Y qué? Que está Martina ahí Y nos vamos a buscar La que voy a dar Que es mi maldita hermana ¿Qué es lo que no entendéis? No voy a volver ahí No voy a volver a ir Uno Dos Tu hermana me da Absolutamente igual Tres Me estoy muriendo de sueño Para ahora volver Y cuatro Nos vamos a ir al destino Cuando tu hermana Seguramente no se le van a caer Tanto el techo, tío Tan lista que es tan súper dotada Tan tu hermana Que Ángeles Tan buena que es Se va a buscar ella la vida A ver si encuentra comida Y se la puede ir a guardar Baja No, bajo no Yo Arta no estoy conforme Yo voy a dormir aquí, tío Yo también Yo también voy a dormir aquí Yo estoy de acuerdo con Ari Creo que Martina Puede salir de ahí perfectamente La llama Le dices que vaya a algún sitio Que esté bien Y ya mañana vamos ¿En serio, tío? Sí La verdad que me da poco igual Tu hermana Además, ella ha sido muy egoísta Conmigo cuando yo estaba poseída Que sí, que muy bien, Ari Que sí, que sí, muy bien Perfecto, ¿eh, Ari? Tú duerme aquí a gustito Y que todo el resto Te da igual, ¿eh? Genial, pues cuando te pase algo Vamos a hacer absolutamente igual ¿Vale, Ari? Genial Estoy flipando Hace un frío del carajo La verdad es que no tengo ni idea De lo que voy a hacer Si realmente ahora mismo Debería de irme a la casa No debería de irme a la casa Si debería dormir Si no debería dormir Así que nada Voy a despedir el vlog por aquí Muchísimas preocupaciones Muchísimas gracias por acompañarme En esta aventura Ya sabéis que la mayoría De los fondos que recaude este vídeo Van a ir directamente Donada a una asociación De un banco de alimentos Así que muchísimas gracias Por hacer esta donación posible Así que nada Este es el vlog más improvisado Prácticamente de mi vida O sea, literalmente Es lo más random Que me ha pasado Como siempre digo Suscribiros Dadle like Yo soy de harta Y vive Al máximo